Música Ya, ahí está pendiente la cuestión Yo les voy a contar la pulenta de la pulenta ¿Ven lo que sale aquí? Y aquí sale Compañía de Seatro y Títere, Abuela Poroto ¿Y ven qué color es aquí? El color es morado ¿Y ven qué color soy yo? Yo soy morado también, po ¿No ven alguna similitud? Es que yo les voy a contar la pulenta de la pulenta Porque esta cuestión no era así antes, po Antes era yo y el Chachay Títere ¿Ah? Éramos los dos, como uña y mugre, po Y yo era el productor de esta compañía, po ¿Por qué? Porque yo fui quien después habló al titiritero, po Yo estaba encerrado en una caja Me había, me había encerrado él de su recuerdo cabruchico Y, y, y había una gran incertidumbre porque yo no sabía O sea, él no sabía si yo era de él o de su hermano Parece que era de su hermano Me habría ido harto mejor que con él ¿Ah? Parece que a él le ha tocado mejor pasar Pero no importa Yo me miré con él y le dije ¡Oye! Tú deberías ser titiritero ¡Despabila, po! Y ahí se hizo titiritero, po ¿Ah? Pero después, cuando empezamos a hacer la obra de los vientos del pillán Yo también actuaba, po Yo era el que presentaba toda la obra, po Pero, ¿qué pasó? Que de a poquititos me fueron dejando afuera ¿Y por qué? Porque llegó esa tal Abuela Poroto Y ahí el chachay Se cambió la chaqueta, po Y, y, y me dejaron de invitar a las reuniones Porque yo era muy choro Que yo era muy fuerte ¿Ah? Y que van a pensar la gente Y que van a pensar los niños Pero yo, pero yo soy especial Porque yo, siendo un titere comprado Tengo más de 14 años Tengo 18 años de titere Y estoy, mire Estoy todo parado Estoy como quiero, dirían por ahí Yo soy el conejo morado Y esto no termina aquí Chachay Te quita el celular Y ahora vais a ver Esta publicación En las redes Esto lo vamos a solucionar Entre tú Y yo Así que Ahí nos vemos Hermano Mío Un abrazo Un abrazo para toda la gente Y gracias a que todos Que ustedes Han preguntado por mí Yo he vuelto a querer Vivir Y ser un titere Dignamente Así que Voy a juntar firmas Para que mi titiritero Me haga más bonito Ya Chau Y cuídense Para que nos veamos pronto Chau